Hola, super pepillos, sean bienvenidos a una nueva pepiniada más. El día de hoy estaremos reaccionando a mi canción. Un amigo muy cercano, apodado Alienismo, se dedica a componer canciones y él mismo las escribe y pues crea géneros muy bacanos, muy chileros y muy bonitos. Bueno, nada más que decir, nada más que agregar, vamos a deleitarnos y a escuchar esa linda canción. Bueno, mis pepillos, quiero también decirles de que aquí me regalaron esta coronita y quiero decirle al príncipe Williams de que tenga mucho cuidado porque después de que su padre, el rey Carlos III muera, pues yo seré el próximo en heredar el trono. Bueno, yo ya no soy super pepillo, sino pepillo Winsor. Dijo alguien, ¿qué Winsor le dicen al mercado donde vive? Bueno, aquí esta es la portada. Alienismo, está una foto mía y dice super pepillo. El título es Alienismo Crossover Super Pepillo Especial Unca. Vamos a leer un poquito de la descripción. Me imagino que así se llama su canal también, Alienismo. En efecto, así es su canal Alienismo. Dicen, esta canción es un regalo muy especial para el amigo Super Pepillo por haber llegado a los Unca. Espero que siga creciendo porque es un grande y se lo merece. Agradecimiento a nuestro manager, el joven Clara, por hacer esto posible. Muchísimas gracias por las palabras y por los halagos y también gracias al joven Clara. Bueno, ¿cómo me imagino esta canción? ¿Algún marimbón? ¿Algún cumbión? No lo sé. También quiero agregar de que aquí abajo en las descripciones de este video va a estar también el canal de mi amigo Alienismo para que pasen a chequearlo. También le dejan un buen like y compartan el video si les gusta. Bueno, Super Pepillo dice en 3, 2, 1. ¡Súper Pepillo! ¡Súper Pepillo! ¡Súper Pepillo! ¡Súper Pepillo! ¿Sabes la primera impresión que tengo? Que la canción o el género tiene como los hombres que, el ritmo de los hombres que. Me gusta bastante. Tiene muy buen ritmo, la verdad que está muy pegajosa. ¡Guau, mano! La canción está muy chilera. ¡Acaba! Me imaginé que ahí iba a ir Super Pepillo y ahí va la batería. Iba ahí la batería. ¡Guau! Imagínate, imagínate que tú vas con todo volumen en auto, carro y escuchando a Super Pepillo. Me gusta bastante. ¿Saben? Yo me imaginaba algún maricón o algún cumbión, pero me impresionó. Bastante. Un genio, mano, un genio. Me quedó muy chilera. Ya no queda espacio para las mentiras, dice. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Llevamos un minuto con 20 segundos y la música supo enlazar y encajar la letra de la canción con el ritmo. Eso es muy bueno. Es un crack, mano. La verdad que estaba muy movida, se escucha a todo volumen. Es una joya. Sigamos escuchando y deleitarnos de esta melodía. Ahí va otra vez, ahí va otra vez Super Pepillo. Es que sabe, hay momentos donde baja, ritmo, y después sube otra vez. ¡Guau! Super Pepillo. Mira, tengo que aprender, tengo que aprender. Déjenlo aquí en los comentarios, Pepillos. Si les gusta, déjenle un buen like. Compartan. ¡Alecí es para usted! También ha andado algo muy tumbado ese día en él. Me quedó muy buena, mano. ¡Era con genio! ¡Super Pepillo! ¡Más allá de todo volumen! ¡Guau, guau, guau! Mira, ahí le bajó bastante. Y me gusta. ¡Guau! Este hermano, ese día que andaba... Le entran mucho a los brownies. ¡Guau! Es que ahí hubo un momento de relajación, mano. Mira, ahí... Pero después va subiendo. Me imagino ahí va subiendo. ¡Tá va! Ahí va subiendo, mira. Ahí va subiendo el ritmo. Me gustó el momento de relajación. Como sereno, moreno. ¡Y ahí va otra vez la batería! ¡La batería! Extraordinario. ¡Exquisita, mano! ¡Muy buena! Me gusta lo de la batería. ¡Un gran carisma y algo más! ¡Muy buena! ¡Muy exquisita, mano! ¡Lo felicito! ¡Y ahí va la batería otra vez! ¡Ahí va la batería! ¡Ahí va la batería! ¡Me ha gustado! ¡No! ¡Wow! ¡Me ha impresionado, mano! No tengo palabras. Bueno. Estos detalles tan bonitos, tan hermosos. No uno tiene palabras para agradecer. No puedo venir y dar una crítica mala porque esto es una obra de arte. En realidad, me ha impresionado. Y lo único que puedo decir es gracias, mano. Que Dios lo bendiga y que llegue muy en alto. Que todo lo que usted se proponga, hágalo. De verdad, muy buena, muy bacana, muy chilera. Y bueno, mis pepillos, esta fue mi reacción. La reacción de la canción. Espero que les haya gustado. Y terminamos el video con Super Pepío. Y también, nuevamente, aquí abajo en los comentarios pueden ver y pueden escribir si les gustó la canción. Y así se termina con Super Pepío todo. ¡Dumbre! ¡Uh! ¡Un grande orinismo! ¡Un grande orinismo! ¡Un grande orinismo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!